Más noticias, el Cantón Gualaseo en Azuay ofrece múltiples eventos culturales, artísticos y gastronómicos por carnaval. Una de las actividades es el tradicional Jueves de Compadres y el concurso de guaguas de pan. Desde Gualaseo, Gustavo Vera recorre las diferentes ciudades del país promocionando la agenda llamada Carnaval Internacional del Río Gualaseo para que las personas se motiven a visitar el Cantón Azuayo en el feriado que se aproxima. Hoy Gualaseo ofrece que tienen espacios al aire libre, lagunas encantadoras como el Mailas, como el Uchucay. Tenemos también montañas, valles. Somos orgullosos de ser ecuatorianos, rico en flora, en fauna. Y para tranquilizar a la ciudadanía, el alcalde asegura que la pandemia está bajo control en su ciudad. Pues decirles que nosotros tenemos un índice muy bajo de contagios. No tenemos ningún internado en UCI. Esas son gratas noticias. Tiene un centro histórico que los invito a conocer, el cual ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 31 de diciembre del 2002. La fiesta se enciende este domingo con la carrera de 21 kilómetros llamada Carnaval del Río Gualaseo. Posteriormente, el 24 de febrero, será el tradicional Jueves de Compadres y el concurso de Guaguas de Pan. Además, para el feriado están programados varios conciertos con artistas nacionales y extranjeros. Con Wilfrido Vargas, el domingo 27 de febrero, va a estar en Gualaseo, en la Plaza Cívica, en la parte céntrica. No podemos dejar de lado a quienes gustan el género, quizás a todos los jóvenes y a todas las edades, pues también Alquilados es un grupo de renombre, un grupo colombiano. Todos los shows, las orquestas, los artistas nacionales e internacionales van a ser totalmente gratuitos, porque esto nos va a ayudar a dinamizar la economía de Gualaseo. Y para los amantes de la gastronomía, el domingo 27 y lunes 28 será el Festival Sabores y Colores en el Mercado 25 de Junio de Gualaseo, donde los visitantes podrán deleitar una serie de platos típicos hechos al carbón. Jorge Sely, Telerama Noticias.